El distrito sigue invirtiendo en la ampliación de las sedes de la Universidad Distrital. Las próximas se abrirán en Suba, Ciudad Bolívar, en Kennedy y Bosa. Así lo anunció el Secretario de Educación para cuatro localidades, donde para los estudiantes más pobres el desplazamiento es costoso. Son Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. En Suba tan pronto terminemos el trámite de compra o expropiación del predio correspondiente, ya tenemos una infraestructura disponible también. Y en Ciudad Bolívar y Kennedy vamos a tener la infraestructura en dos tramos. Un primer tramo con infraestructura modular y luego un segundo tramo con edificios de ladrillo. La sede de Bosa será la primera de ellas que entreguen. La sede que sigue para entregar es la de Suba durante el primer semestre de 2016 y las demás en 2017.